Muchas gracias por continuar a partir de ahora. Estamos conversando con la profesora María Teresa Cabrera, vicepresidenta del Frente Amplio y muy conocida como activista social y gremialista de los educadores y educadoras de la República Dominicana. Bueno, ustedes hablan con mucha convicción de que Luis Sabinader será el candidato ganador. Las mediciones que se han hecho hasta el momento, y aquí estuvo el profesor Cándido Mercedes, me dijo que ha visto tres recientemente, todo indica eso. Ahora, no se ve muy claro que sea él, en este caso él es el que está puntero u otro, pueda ganar los comicios en una primera vuelta. ¿O ustedes piensan que de aquí a mediados del año que viene podría crecer hasta lograr esa posibilidad? Mira, yo creo que hay esa posibilidad de trabajar duro. De hecho, la campaña para ese nivel no ha comenzado, la verdad. Se han estado haciendo actividades cerradas, organizativas, estructurando boletas y demás, pero ahora viene el trabajo, yo diría que es fundamental, que tiene que ser, que tiene que tener como propósito ganar en primera vuelta. Yo creo que es importante y me parece que hay una brecha, hay un techo para trabajar, para que el cambio se produzca en la primera vuelta. Claro, tú tienes las oportunidades, no es suficiente que existan, hay que aprovecharlas. Entonces, yo creo que de lo que se trata es de que podamos hacer lo que corresponde en un escenario y en una coyuntura como esta. Ahora hay que insistir, hay que pensar en el mensaje a ese segmento de la población que aún no se ha decidido, a ese segmento de la población que impugna lo que hay, pero que quiere ver con claridad que va a ser una apuesta por algo que es alternativo a eso que impugna. Y en ese sentido juega un papel importantísimo el contenido de las propuestas que se puedan hacer, que están hechas, que se están trabajando. Yo creo que ahora hay un espacio para el diálogo con ese segmento de la población, que todavía en todas las encuestas se marca que es importante el número que aún no tiene definición. O sea, que hay un margen, tú piensas, relativamente amplio para que Luis pueda crecer. Yo creo que sí, porque oye lo que ocurre, en mi apreciación, en mi opinión. Es cierto que vamos a tener un escenario de tres candidatos, digamos de tres bloques, pero todo el que impugna la gestión de gobierno del PLD no ve como una opción a una candidatura que sale del PLD. En este caso, la candidatura del expresidente Fernández. El expresidente Fernández tiene una base social y tiene una votación asegurada que es, que viene del PLD, de esa militancia PLD. Es un voto duro que le es leal a él. Claro, porque se mostró, porque yo creo que, yo no tengo duda de que si la primaria se hubiesen hecho de manera transparente, limpia, sin maniobra y todo lo que pasó, Lionel habría sido el ganador de esa primaria dentro del PLD. Se lo impidieron con una voluntad expresa desde el gobierno y esa militancia PLDista leal a Lionel se va con él y va a votar por Lionel. Pero la gente que ha estado reclamando el cambio no tiene como opción mirar para allá. No se identifica. No, ni es probable que lo haga. La posibilidad es o que se quede sin votar o que opte por la posibilidad de cambio que es la que encarna Luis Abinader. Por eso yo pienso que hay un techo para crecer esa propuesta para trabajar duro y ganar en primera vuelta. Ahora, habría que hacer un trabajo, pienso yo, muy duro y eficaz por lo siguiente. Esa misma gente que todavía no cree que Lionel se haya reivindicado y entienden que es una versión de lo mismo del PLD. Mucha de esa gente no ha visto bien, porque yo he visto gente que la ha comentado uno, el hecho de que se haya pactado esa alianza. Porque dicen, ah, pero entonces están vinculados todos ahí. Entonces, algunos entienden y dicen, bueno, esto es coyuntural y nada más para el nivel municipal, congresual, pero hay otros que se confunden. Y desde el litoral del oficialismo se está trabajando para esa conclusión. Sí, claro. Ellos no se duermen tampoco. Sí, sí, sí. No, hay que estar claro. Oye, por eso yo digo que el trabajo es muy duro en lo que resta de este periodo, de esta coyuntura electoral. Porque tú tienes un grupo que está en el gobierno, que está en el poder, no solo en el gobierno, en el poder, con muchos recursos, con el Estado y con una demostración de que no tienen reparo en hacer uso del Estado para imponer su voluntad. Eso está claro. Que además tienen una cantidad de voces pagadas en los medios de comunicación que están 24-7 para difundir sus ideas y trabajar para los propósitos del PLD. Y eso no es algo que tú puedas ignorar. No. Hay que saber que hay que trabajar bien duro. Eso está claro. Ahora bien, yo pienso que hay tiempo para, cuando la gente se le explica claramente este tema de esa alianza concreta, lo entiende. Yo te digo porque el otro, el sábado, yo fui a visitar a una vecina mía que estaba afuera y regresó. Y cuando yo llegué, ella y su hija me esperaron así. ¿En qué es lo que ustedes han hecho? Entonces, pues, que ya, que ya no iba a encontrar por quién votar, que ya no iba a ir a votar. Entonces, yo le expliqué y le dije, no, pero mire qué es lo que pasa. Esta alianza del Senado no compromete el cambio, el gobierno central. No hay más allá. Lo único que une es que ambas fuerzas quieren, coinciden en que hay que derrotar al PLD en el nivel del Senado, que tiene el control casi absoluto. Y eso llega hasta ahí. Probablemente, una vez pasen las elecciones de mayo, ya no hay ningún otro compromiso. Es distinto a este bloque opositor que sí está comprometido con unos lineamientos programáticos, que está comprometido con hacer las reformas, las medidas, implementar las políticas que haya que implementar para vencer el tema de la corrupción y la impunidad, por ejemplo. Para democratizar la riqueza en este país. Es decir, si hay crecimiento económico, ¿por qué ese crecimiento económico se redistribuye y que impacte la vida de la gente y no se concentra en dos o tres manos? Entonces, eso es distinto. Y yo creo que la gente, cuando yo se lo expliqué, ellas entendieron y dijeron, bueno, entonces tienen que explicar eso. No todo el mundo es una educadora como tú. O sea, que tienen que emplearse a fondo. Pero yo creo que una idea que puede ayudar a entender es si la gente repara, históricamente, en los últimos años, para no irnos más lejos, los gobiernos que han tenido ese control en el Congreso, el resultado de ese control han sido cosas negativas. Por ejemplo, el mismo PRD lo tuvo en un momento y que se hizo un gobierno de Hipólito, se aprovechó para imponer una reforma constitucional y volver a poner la reelección, que ya sabemos todas las consecuencias de eso. El PLD ahora lo ha tenido y se ha endeudado sin ningún reparo y no supervisa nada. Exacto. Entonces, yo creo que a ellos mismos, a los PLDistas, si se van a ir del gobierno, les conviene que quien lo sustituye en el Ejecutivo no tenga tampoco un control absoluto. Exacto. Porque eso hace contrapeso. Pero lo que pasa es que ellos quisieran tenerlo ellos. Ah, sí. Ellos no quieren que lo tenga el gobierno que viene, pero sí quieren tenerlo ellos. Exactamente. Para seguir haciendo de la suya y eso no puede ser. Yo creo que conviene ese equilibrio en un órgano como el Senado de la República. Y yo creo que eso la gente lo puede entender. Yo creo que eso se explica bien. Y Luis hizo una explicación en el marco de la proclamación del Frente Amplio, que a mí me parece que él lo graficó bien. Él habló de los acuerdos mínimos y los acuerdos máximos. Los que entran se quedan en un carácter, digamos, táctico y lo que son de orden más estratégico, que tienen un compromiso con el horizonte, con el contenido, con el programa, en fin. Entonces yo pienso que estos son temas que hay que hablar mucho. Y hay un extra en eso que mientras tanto no se va a ver a Luis desgarrándose en una lucha contra Leonel ni Leonel contra Luis, porque eso no es lo conveniente. A ninguno de los dos le conviene. No, porque hay que saber definir cuál es el blanco. Exactamente. El blanco es el PLD, que tiene el control de todos los poderes. Y entonces es hacia ahí que hay que apuntar. Sí. Bueno, por otro lado, de las cosas que la gente anhela, tú hablaste un poco de que este crecimiento de la economía sea más democrático. Recatando la frase aquella de doctor Peña Gómez de la democracia económica. Exacto. Porque es verdad que la economía crece, pero la gente que gana poco sigue ganando poco. Hay dificultad para suplirse las cosas básicas necesarias, ¿verdad? Y hay otros temas también que se han venido hablando y la gente ha venido luchando, como la mejoría de la salud, ¿verdad? Mejor cobertura, mejores servicios. Hay esta entidad que reúne a muchas organizaciones, la Avesa. El tema de la seguridad en los espacios públicos, porque todo el mundo ha terminado por encerrarse en su apartamento o su casa o suplirse seguridad privada, pero no se cuenta con una seguridad real. El tema de la justicia con todos los escándalos. El Ministerio Público, mira lo que está ocurriendo. Las luchas que llevan las mujeres y toda la persona consciente. Todos esos pactos con agresores, esas cosas. Ahí yo pienso que los sectores más liberales y democráticos en esa alianza pueden aportar mucho. Claro que sí. Yo no sé cómo ustedes están empujando un poco esos contenidos. Yo creo que superar la concentración de la riqueza y del poder es un desafío. Y la concentración de la riqueza tiene que ver con eso, que la riqueza no se redistribuye. Hay crecimiento económico, pero se queda muy concentrado. Y todo está muy concentrado aquí. El enfoque de desarrollo que se ha impuesto aquí, hay que superarlo. Y yo creo, mirando los lineamientos programáticos que presentó Luis Abinader, yo creo que ahí hay un tema bastante importante, que es el enfoque del desarrollo. ¿Cómo se mira el desarrollo? Como una relación de poder. Es un cambio total a lo que hemos tenido. Porque lo que aquí se ha venido llamando desarrollo, se ha quedado en el crecimiento económico. Que la economía crezca. Ya, porque si la economía creció, eso es desarrollo. Y eso no es verdad. Es necesario que la economía crezca. Pero ese crecimiento económico tiene que ponerse al servicio de todos y no de un grupito cada vez más reducido. Pero además, mirar, colocar a la gente en el centro del desarrollo. Si no es así, entonces cualquier cosa, menos desarrollo. Y yo creo, el tema de la salud que se ha convertido, yo creo que la salud es una mercancía como otra cualquiera. Se ha mercantilizado. Y crea unos problemas. ¿Serio? Cada vez que hay una familia, hay uno de los suyos que tiene un problema de cierto nivel de preocupación en la salud. Eso es la ruina de esa familia. Pero claro. Mira, una persona que no tiene recursos, que pudiera vivir con una tensión oportuna, pudiera vivir años, muere antes de tiempo. Pero la familia completa entra en una situación de agonía total, porque la impotencia termina enfermando a los otros frente a una situación de impotencia. Además de arruinarlos económicamente. Pero lo arruina económicamente y lo mata emocionalmente. Claro, claro. Porque cuando ya tú no tienes nada que hacer y tú tienes un pariente tuyo, la impotencia te mata. Cada vez está en depresión. Pero claro. Y hay que ver cómo todo esto va generando unos encadenamientos, el aumento en la tasa de suicidio en la República Dominicana. Tiene que ver con todas estas cosas. El tema de la inseguridad, cómo se atacan las causas estructurales del problema. El tema de los feminicidios. Pero nosotros lo que tenemos son unas autoridades que llaman a una urgencia para enfrentar los feminicidios. Yo vi un tuit de la vicepresidenta los otros días diciendo urgente, urgente. Por el tema de los feminicidios digo yo, pero ¿a quién es el llamado de urgencia? ¿O quién debe asumir esa urgencia? Pero no, ¿a quién? ¿Cómo que la autoridad? ¿Por qué que no? ¿Da risa cuando hay funcionarios que denuncian? A ellos no les toca denunciar, eso a la ciudadanía. A los funcionarios les toca actuar para resolver el problema. Entonces, ese cambio es lo que se requiere en este país. El tema de los recursos naturales, el tema medioambiental, el tema de la educación, visto desde la cuestión de la calidad y de la inclusión, porque todavía nosotros tenemos problemas de exclusión en el sistema educativo. el tema de la salud, el tema del trabajo, el trabajo digno, el tema de la política salarial. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El tema del Ministerio Público y la independencia que se requiere, el tema de la composición y los criterios para estructurar la Cámara de Cuentas y todos esos órganos de control. Y las cortes de justicia. Todo el tema del poder judicial y la necesidad de la independencia de ese poder. Porque esa es una condición para que haya democracia. Donde no hay justicia independiente, no hay democracia. Esos son temas de fondo importantes, muy importantes, que hacen la diferencia. Exacto. Porque cada quien en una alianza tiene su propia agenda. Si eso es lo que ustedes están propiciando, muy bien. A propósito del asunto de los salarios y las inequidades y el tema de la mujer, se acaba de publicar un informe internacional y República Dominicana en los porcentajes en relación con su población del número de mujeres en las universidades sale muy bien. Está por encima de Cuba, de México, de Argentina, de Panamá y no recuerdo cuál otro país. Ahora bien, cuando esas mujeres que uno va a las graduaciones y son la mayoría también que obtienen lauros académicos, van al mercado laboral, la cosa es distinta. Así es. Porque entonces no encuentran la cantidad de empleo suficiente y no son pagadas al mismo nivel que los hombres. No, claro, esa discriminación. Ustedes van a proponer esa paridad que ya en muchos países ni se habla de eso, porque se entiende que es automático. Sí. Que en el Estado y además propiciar que en el sector privado, si no se le puede imponer la paridad numérica, sí la paridad en cuanto a que al mismo trabajo, las mismas condiciones de ingresos. Claro, esos son de los desafíos que tenemos en la República Dominicana y que un nuevo gobierno tiene que plantearse. Y para eso tienen que haber políticas públicas claras, orientadas a superar la discriminación de género. Porque está requete estudiada la diferencia que hay por un mismo trabajo, el salario que gana un hombre y el que gana una mujer en una misma posición. Y eso no hay nada que lo justifique. Y simplemente tiene que haber una voluntad política para avanzar hacia la igualdad, hacia la equidad de género. Igual que el acceso al trabajo. Cuando se mira el desempleo, obviamente el desempleo afecta supremamente a las mujeres con relación a los hombres. Pero igual cuando se mira la calidad del empleo, también. Es decir, mientras mayor nivel de poder representa, menos presencia de las mujeres. Si a las mujeres se les sigue entendiendo, bueno, que es normal que sean enfermeras. ¿Entiendes? Ahí si tú encuentras más mujeres. El puesto de enfermera no es indigno, es muy digno. Tiene un valor social. Indigno es el trato que le dan. Lo que es indigno es las condiciones en que ese trabajo se hace. Y que esas condiciones indignas incidan para que hayan menos hombres. Ese es el tema de fondo. Entonces yo creo que esos son cuestiones, temas de altísima relevancia. Para nosotros estamos muy pendientes de estos temas. Porque la situación de las mujeres en la República Dominicana ha devenido, señores, en una tragedia social. Yo no estoy convencida de si la situación que se da con las mujeres y los feminicidios fuera inversa. No estoy convencida de que con tanta ligereza se hicieran los acuerdos irregulares que abundan por doquier y que terminan convirtiendo a las mujeres en difuntas. Estoy contigo. Creo que sería distinto. Y distinto el enfoque, la visión y la preocupación. Exacto. Vamos a otra pausa. Muchas gracias por mantenerse en A Partir de Ahora. Estamos conversando con María Teresa Cabrera, vicepresidenta del Frente Amplio. Un partido de alternativa que en esta ocasión forma parte de esa gran coalición de oposición que encabeza el Partido Revolucionario Moderno. Pero que tiene unas ideas muy propias, el Frente Amplio, para aportar a esa coalición. El otro gran tema, yo pienso, y que te toca muy de cerca a ti, porque eres educador, es cómo vamos a mejorar la educación. Se han construido aulas, se habla mucho de la tanda extendida y se habla y o se ha prometido que ya se va a trabajar firmemente en la mejoría de la calidad docente y una serie de otros aspectos que son fundamentales. ¿Qué ustedes harían para mejorar la educación? Evidentemente que el tema de la calidad de la educación sigue siendo un desafío importante. También hay un déficit en la cobertura todavía. Nosotros todavía no tenemos más de un 20% de los niños y niñas con 5 años de edad. Que ya están en edad escolar. Dice la ley que es obligatorio. Obligatorio. Ese es el último grado del nivel inicial. La ley dice que es obligatorio. Todavía tenemos más de un 20% de esa población de 5 años que está fuera de la escuela. Ese es un desafío. Eso a nivel nacional. Pero supongo que habrá, como en todo, en el territorio, regiones mucho más perjudicadas. Sí, claro. Sobre todo el sistema nuestro se ha convertido en un reproductor de la desigualdad. Y la idea sería, apostando al cambio que se tiene que dar, que el sistema, en vez de ser reproductor, sea transformador, generador de cambios. La educación, cuando vamos a evaluar la calidad, tenemos que partir de los fines de la educación que están definidos en la ley. Ese componente filosófico de la educación que te habla de la formación de seres humanos libres, críticos, capaces de cuestionar. La realidad permanentemente, con propósitos transformadores, con una formación, una conciencia ética. Entonces, cuando se va a evaluar la calidad, yo creo que hay que ir más allá de si los niños dominan contenidos programáticos de las áreas básicas, que siempre es en eso que nos fijamos, porque eso es lo que se evalúa. Siempre se piensa en función del idioma. Si saben leer y escribir. Si manejan operaciones matemáticas. Y yo creo que eso es importante, por supuesto que eso es una teoría fundamental, es básico, pero la calidad tiene que implicar más allá de eso. Tiene que ver hacia dónde es que apunta la formación de los seres humanos que el sistema educativo está formando. ¿Qué tanto estamos desarrollando esa cultura de la libertad, de la autonomía como persona, de la conciencia crítica, esa capacidad de pensar, de penetrar, de conocer el mundo, la realidad en la que viven, poder interpelarlo, hacer que los contenidos de los aprendizajes emerjan de la vida cotidiana de los educandos? Hacia ahí es que tiene que apuntar de acuerdo a los fines que están consagrados teóricamente en nuestro marco legal y en el currículo que tenemos. Entonces, ¿qué implica esto? Bueno, que en materia de educación hay que hacer una combinación de factores. La calidad no depende de hacer una cosa ahora y otra después. Lo que pasó con la inversión del 4% fue que no se hizo esa mirada integral. Debió ser más lento el proceso de transformar las tandas regulares en tandas extendidas y garantizar que fuera más integral. Porque eso es lo que te podía garantizar que tú puedas en un tiempo determinado decir, bueno, ya para tantos años vamos a tener un resultado distinto. Y poder llevar una medición. Claro, porque ¿qué fue lo que pasó? Bueno, el dinero se concentró en construcción de aulas y el gobierno se planteó una meta que sabía que no la iba a lograr. Porque recuerden que la meta para los primeros cuatro años del gobierno de Danilo Medina fue 29 mil nuevas aulas. ¿Y cuántas van? O sea, fue la meta. ¿Cuántas van? Ese periodo no se alcanzó el 50% y todavía no se puede decir que se haya logrado el 60% de esa meta. ¿No van 29 mil todavía? No, claro que no. No, y van ya, vamos para los ocho años. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay que atender el tema de la infraestructura porque hay comunidades, zonas donde faltan escuelas. Escuelas que se iniciaron y que no han sido tocadas. Por ejemplo, hay liceos que se iniciaron en el gobierno de Leonel y en este periodo no le han puesto la mano, no la han tocado. Escuelas que se han construido allí donde no hay una población que demande esa cantidad de espacio. Mientras que en zona de una población densa siguen faltando aulas. Todas esas son cosas que hay que atender. Pero es esencial combinar el tema de la formación docente, ir a los fines de la educación. Ah, el sujeto que queremos que salga del sistema educativo es este perfil que tiene. Entonces, la formación docente tiene que atarse a ese perfil. Porque si tú quieres que los jóvenes que egresan del bachillerato sean personas libres, verdaderamente libres, con una vocación, una cultura democrática, con una conciencia ética, con capacidad para interpretar críticamente un texto, la realidad, un fenómeno, un hecho social, tú tienes que también la formación docente tiene que tener ese horizonte, porque se puede formar para muchas cosas. Tú puedes formar para la libertad y para la criticidad, para la capacidad de reflexionar, pero tú también puedes formar para la resignación. Tú puedes formar para el autoritarismo. Así como puedes formar para la democracia, puedes formar para el autoritarismo. O hacer un ciudadano tonto útil, yo diría, diciéndolo muy fuerte, que simplemente es una persona que se inserte en la economía, a producir. Que se resigne, que sea una máquina. Y que no cuestione nada. Exacto. Que rinda, ofrezca rentabilidad en la producción, pero que no pienses, para decirlo de algún modo. Exactamente. Que no pienses. Exactamente. Entonces, esa no puede ser. Por lo tanto, yo creo que los desafíos en materia de calidad implican una transformación del programa de jornada extendida. Implican la definición de un horizonte claro en la formación docente. Ese asunto tan cardinal, tan importante, ¿está contemplado en el programa de gobierno de Luis Javier? En los lineamientos que se han presentado están ahí. Yo creo que con una perspectiva que apunta hacia eso. La jornada extendida es la oportunidad de generar un nivel de esperanza en unos resultados distintos. Si se acompaña de, primero, una oferta curricular que esté orientada a la formación integral, que incorpore las artes, que incorpore la educación física con todo lo que implica, gimnasia, danza, que hayan grupos de teatro, que hayan... ¿Quién dijo que en cada escuela no podemos plantear tener un grupo de teatro, un grupo de danza, un grupo de baile, un grupo de poesía? En fin, todas las dimensiones de las artes se puede. Y aquello generaría un ambiente distinto y convertiría la escuela en un lugar mucho más agradable, más placentero para niños, niñas y también para los maestros y las maestras, creando unas condiciones distintas. Pero también hay que resolver el tema de la educación inicial. ¿Qué pasa con la educación inicial? Que la educación inicial es donde se genera la gran brecha social de la desigualdad que reproduce el sistema educativo. Está claro que una persona más o menos de clase media hacia arriba tiene la posibilidad de que sus hijos pequeñitos ingresen al sistema. Con meses están en un centro de estimulación temprano. Exacto. Pero los niños y niñas de las familias pobres que tienen que esperar seis años... Ya tienen un atraso acumulado. Ya, hay una diferencia. Entre el que entró a los cinco, y he dicho que hay más de un 20% de la población de cinco años que no va a la escuela, es decir, que entra a los seis. Ese sería entonces uno de los grandes retos a resolver. Ese es un reto porque además comienza, es una generación que comienza a tener una formación en otras condiciones y con otros horizontes. Y eso te va a permitir que tú digas, en cinco años, en diez años, yo voy a tener una población en estas condiciones. Bien. Muchas gracias. Es muy claro eso último. Me encantó esa explicación que te ha dado. Es verdad, ahí empieza la desigualdad. Si no se corrige, es ahí. Muchas gracias a María Teresa Cabrera, educadora, vicepresidenta del Frente Amplio y una dirigente que está trabajando en la coalición opositora que lidera el PRM, que tiene como candidato a Luis Abinader. Muchas gracias. Y a ustedes, amigas y amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV. Gracias. 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 Gracias.